Durante los últimos días hemos presenciado niveles de volatilidad, incertidumbre y miedo en los mercados que no habíamos visto desde la crisis sanitaria, desde la pandemia en marzo y abril del 2020. Así que esto nos pudiera estar diciendo que ahora la bolsa de valores está descontando una posible recesión, añadiendo que varios superinversionistas han estado vendiendo principales posiciones dentro de su portafolio, incluyendo el más reciente movimiento que estuvo haciendo Warren Buffett, en donde vendió la mitad de su posición en Apple. También tenemos muchos otros factores económicos que están jugando en contra de nosotros. La tasa de desempleo está incrementando, la economía no está creciendo niveles tan elevados, estamos viendo mucha debilidad en el consumidor, en empresas o en la industria del consumo básico, consumo discrecionario y todo esto se pudiera trasladar a las demás industrias, a los demás sectores económicos, ocasionando eventualmente una recesión. De lo que ha estado sucediendo en la bolsa de valores, en los mercados en esta semana, todos los problemas macroeconómicos y mi opinión al respecto de si pudiéramos ver una recesión más rápido o más pronto de lo que se estaba esperando y cuál es mi estrategia con respecto a todos estos temas económicos. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Ombrato Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. Así que comencemos con los aspectos económicos que no han sido para nada positivos y esto pudiera estar ocasionando mucha más volatilidad, este miedo que estamos viendo en la bolsa de valores y movimientos bastante bruscos que pudieran estar tambaleando nuestra estrategia si nosotros no la tenemos bien fundamentada. Así que hay que comenzar con el tema más impresionante que estuvimos viendo durante esta semana, específicamente el fin de semana, en donde vimos el tema del yen japonés, esta moneda en donde estuvo teniendo mucha volatilidad y por fin está teniendo una apreciación bastante fuerte frente al dólar. Y posiblemente muchos de ustedes estuvieron escuchando la noticia del yen carry trade, en donde prácticamente muchos fondos de inversiones, muchos fondos de capital, lo que estaban haciendo para aprovechar el diferencial de tasas de intereses en todo el mundo era de que estaban pidiendo prestado yenes con una tasa de interés sumamente baja, muy baja en comparación de Estados Unidos, obviamente mucho más baja que la tasa de interés que nosotros tenemos aquí en México. Y lo que estaban haciendo era convertir estos yenes que pidieron prestado a otras divisas para obtener un rendimiento bastante elevado invirtiendo todo este dinero en instrumentos de reta fija o bonos de la tesorería. Pero lo que estuvo sucediendo es que ahora el gobierno de Japón ha estado incrementando las tasas de intereses, por lo que ya esta diferencial de tasas no es tan atractivo, por lo que muchos inversionistas simplemente estuvieron pagando su deuda en yenes, estuvieron vendiendo las otras divisas y comprando nuevamente yenes para pagar su deuda, ocasionando una presión de compra muy elevada y esto ocasionó muchísima volatilidad en los mercados. También esto impactó directamente en las inversiones de Japón, principalmente que están invirtiendo mucho de su dinero en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y lo que estuvimos viendo fue un colapso bastante importante de más de un 10% en el Nikkei, el índice de la bolsa de valores de Japón. Esto claramente se vio trasladado directamente a la bolsa de valores de Estados Unidos. Pero no solamente fue esta noticia, sino que también vimos el fin de semana que Warren Buffett estuvo publicando sus números financieros de Berkshire Hathaway, su enorme empresa, su enorme conglomerado, en donde claramente estuvieron publicando que vendieron la mitad de su posición en su principal inversión, que es Apple, una de las mejores empresas de todo el mundo. Pero esto claramente lo tomaron de una manera muy negativa la bolsa de valores, los inversionistas, pensando que Warren Buffett estaba vendiendo su posición porque no veía oportunidades y peor aún, estaba viendo que se estaba acercando un colapso bursátil, una recesión y prefería tener mucho dinero para aprovechar las caídas. Pero también hay que entender aquí que Warren Buffett tiene que hacer este tipo de movimientos porque muchas de sus empresas dentro de su conglomerado son aseguradoras, por lo que por regulaciones de Estados Unidos necesitan tener muchísimo dinero en efectivo o líquido con inversiones a corto plazo. Por lo que prácticamente lo que estuvo haciendo Warren Buffett, y esto lo estuvo platicando durante su junta de Berkshire Hathaway hace unos cuantos meses, es que él simplemente quiere estar aprovechando los bajos impuestos que están pagando en este momento por ganancias de capital, apreciación de capital de sus inversiones, asegurar esta ganancia, invertir todo este dinero en instrumentos de renta fija que siguen siendo bastante atractivos. Sus rendimientos, sus intereses y no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con que la bolsa de valores vaya a tener una corrección importante. Lo más probable es que simplemente Warren Buffett estuvo vendiendo esta posición en Apple, la mitad de ella, porque su valoración sí es bastante elevada en comparación de otras compañías. Esto no quiere decir que la bolsa de valores de manera generalizada esté muy sobrevalorada, solamente quiere decir que Warren Buffett decidió aprovechar esta oportunidad. También tenemos el tema bastante sensible de la tasa de desempleo, ya que en julio se reportó una tasa de desempleo de 4.3% y claramente hemos estado viendo que durante ya muchos meses consecutivos esta tasa de desempleo ha estado incrementando considerablemente. De hecho, en julio del 2023 se reportó en 3.5%, un incremento de un 0.8%. Y esto se debe principalmente a que la economía no se encuentra tan fuerte. Vemos ahora cómo los estragos que tienen un cierto nivel de retraso en el incremento de las tasas de intereses están afectando a las principales empresas, a también las empresas pequeñas. Y ahora el incremento en la cantidad de empleos generados en Estados Unidos se reportó incluso por debajo de las expectativas. Y no es ningún secreto que cuando vemos que la tasa de desempleo empieza a incrementar de una manera considerable, durante un determinado tiempo le sigue una recesión. Aquí les estoy mostrando donde claramente vemos que cuando la tasa de desempleo empieza a incrementar, posteriormente tenemos una recesión y estas están siendo resaltadas con las barras en color gris. Si se fijan, no hay ninguna ocasión en donde la tasa de desempleo empieza a incrementar considerablemente y no tengamos una recesión. Siempre vemos una recesión, por lo que esto también está espantando a la bolsa de valores. Todos estos factores económicos que estuvimos viendo durante esta semana ocasionaron que tengamos un nivel de volatilidad no visto desde la pandemia en marzo y en abril del 2020. El VIX, el índice de la volatilidad, llegó a niveles este lunes de más de 63 puntos. Los mismos niveles que estuvimos viendo durante la crisis sanitaria a mediados de marzo del 2020. Y precisamente el día lunes es cuando vimos la mayor caída en la bolsa de valores en mucho, mucho tiempo. Vimos caídas en las principales posiciones del índice SP500 como Microsoft, como Apple, como Nvidia, como Tesla, como Meta, Google. Tener minusvalías de más de un 5%, 6%, incluso tener caídas de más de un 10%, 12% hasta un 15%, hablando de las principales empresas de todos Estados Unidos. Así que definitivamente el miedo empezó a comerse el sentimiento del mercado y vimos cómo la irracionalidad empezó a ser de las suyas y los fondos de capital empezaron a hacer movimientos sumamente erráticos y también esto se debe principalmente a que los algoritmos estuvieron acumulando o alimentándose de todos estos números, estas noticias económicas en el fin de semana y definitivamente estuvieron haciendo sus ajustes, vendiendo sus principales posiciones. Posteriormente en el día se empezó a recuperar. Después el día martes también vimos una muy buena recuperación en la bolsa de valores, un rebote. Muchos pudieran estar debatiendo que el martes lo que vimos fue un rebote del gato muerto que tras una caída gigantesca tenemos después un rebote, pero después continuamos cayendo. El miércoles también vimos bastante debilidad, un mercado en donde empezó verde, pero posteriormente empezó a perder y perder y perder su fuerza hasta cerrar en números rojos. Pero el día de hoy estamos viendo nuevamente que empezamos a tener un poco más de optimismo. Entonces definitivamente seguimos viendo muchísima volatilidad. Pero el día de hoy aún continuamos con miedo extremo en la bolsa de valores. Si vemos el índice del miedo y la codicia, nos encontrábamos el día de ayer con un valor de 20. Miedo extremo. Y la historia nos ha enseñado que cuando la bolsa de valores tiene este tipo de caídas y nos encontramos en un miedo extremo son las mejores oportunidades de inversión. Así que es sumamente difícil empezar a predecir si vamos a tener una recesión a lo largo de los siguientes meses o en el 2025 o 2026. Es prácticamente imposible predecirlo. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando vemos estos niveles de volatilidad y de miedo son los mejores momentos para comprar. Definitivamente el comprar acciones en la crisis sanitaria. En 2020 fueron excelentes oportunidades de inversión que no habíamos visto en muchísimo tiempo. En muchos, muchos años. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Bueno, yo simplemente estoy manteniendo mi misma estrategia que la ha mantenido durante ya muchísimo tiempo. Muchísimos años de invertir constantemente. Cada una de las semanas si es posible o al menos una vez al mes. Aprovechando estas oportunidades. Si vemos descuentos, yo las sigo aprovechando. Y definitivamente no podemos saber lo que va a suceder en el mercado a lo largo de esta segunda mitad del 2024 o en el 2025. Posiblemente veamos una recesión cuando estamos viendo cómo empieza a incrementar considerablemente la tasa de desempleo. Pero creo que aún no se está descontando una recesión en la bolsa de valores. Y esto se debe principalmente a que las empresas de Estados Unidos han estado reportando números bastante positivos. Crecimientos sumamente saludables. Quizá no crecimientos tan explosivos. Pero esto también nos ayuda a que los comparables a lo largo de los siguientes trimestres no sean tan elevados y puedan estar venciendo las expectativas. Definitivamente las industrias más afectadas han sido las de consumo, consumo discrecionario, consumo básico. En donde se han estado reportando decrementos incluso en sus ingresos, en sus utilidades. Y claramente estamos viendo ya que estemos presenciando una recesión en esta industria, en este sector. Mientras que del lado tecnológico no estamos viendo una recesión. ¿Por qué? Porque esta recesión la sufrieron en el 2022 cuando vimos un colapso bursátil enorme. Y vimos contracciones en su rentabilidad, en sus utilidades de una manera gigantesca. Incluso estuvieron recortando su fuerza laboral de una manera considerable. Oficialmente no se declaró una recesión en ese entonces. Y ahora todos están esperando cuándo vaya a ser la siguiente recesión. Porque ya llevamos bastante tiempo desde el 2020 en donde no hemos tenido una recesión. Y definitivamente las condiciones económicas no han sido las mejores. Así que lo que más me interesa en este momento es que la Fed mantenga su estrategia de bajar su tasa de interés. Pero de una manera muy, muy lenta. Esto pudiera ser el mayor indicador de que la Fed nos está desesperando, nos está asustando. Porque si vemos que empiezan a bajarla a una razón de 75 puntos base o 100 puntos base. Ser un punto 75% o incluso un 1% en una sola junta. Esto claramente va a alarmar los mercados. Ocasionando un colapso de manera generalizada. Pero si ellos simplemente empiezan a bajarla a una razón de 25 puntos base. 0.25% como lo estaban planeando. Quizá podamos salvar la economía. Pero deben de estar bajándola cada una de las juntas monetarias que tengan desde este momento hasta finales del 2024. Así que en mi opinión aún no veo algo tan alarmante como para que estemos viendo un colapso bursátil de manera generalizada. Toda esta volatilidad definitivamente la podemos estar aprovechando. Pero si vemos que los indicadores empiezan a deteriorar aún más. O la Fed empieza a anunciar o mostrar signos de alarma o miedo. Ahí definitivamente pudiéramos ver mucha volatilidad o incluso un colapso bursátil. Entonces lo que yo estoy haciendo es invirtiendo. Aprovechar estas caídas, estos colapsos. Pero también estoy acumulando una parte considerable en efectivo. O en inversiones a corto plazo, en renta fija. En caso de que yo vea una mejor oportunidad o veamos colapsos. Y aprovechar estos descuentos, estas enormes caídas. Así que lo mejor que podemos hacer es mantener la tranquilidad, no desesperarnos, no asustarnos. No dejar que nuestras emociones controlen nuestras decisiones en nuestros portafolios de inversiones. Y estar aprovechando las oportunidades. Porque muy rara vez podemos ver este tipo de volatilidad sin que realmente la economía esté tan dañada. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias.